En Cali está la famosa Feria de la Salsa. No, espérense, porque esto ya lo tomé personal. O sea, háganme en el bendito favor. Él se refiere a que Guita tapó un gol con los pies. Él puso las manos en el piso así de frente y lo tapó con los pies. Espérenme, porque no voy a superar esa. A ver, espérense, hagamos una cosa. Vean una imagen del contraste de los tamales colombianos versus los tamales mexicanos. No es Are, sino es Kare. Como de cara, es de Kare, chimba. Y sobre todo a las mujeres, las han acogido muy bien. Chibu, mijos, que más bienvenidos a un nuevo video. Espero que lo estén pasando de lo lindo. Espero que estén muy bien. Oigan, el día de hoy estoy emocionada, porque va a ser un video muy meji-colombiano. Así como mis banderas que ven aquí, así como la decoración de mi set estudio de grabación. Ay, me siento muy feliz de decir que ya tengo este espacio. ¿Se acuerdan cuando antes me tocaba grabar en la sala? Por eso lo digo. Y obviamente, pues aquí tengo mis aretes. Son un sombrerito, no sé si lo alcanzan a ver bien, pero es un sombrerito. Y representa un sombrero volteado. Como este que está justamente aquí. Y es que el sombrero volteado, que es un sombrero, digamos, de una zona específica de Colombia en la costa. Pues el original no tiene colores, así como este. Sino que, pues depende el tejido de las familias. Y en realidad es como con colores muy tenues. Es decir, no tiene los colores de la bandera como amarillo, azul y rojo, no. Pero bueno, no vamos a hablar del sombrero volteado. Vamos a hablar qué saben los mexicanos de Colombia. Ay, qué emoción. Por favor, no me vayan a desilusionar. No me vayan a decepcionar, porque tengo muchas expectativas. Y es que también sé que hay muchas relaciones de amor mexicolombianas. Donde hay mujeres colombianas con hombres mexicanos, como mi caso, que estoy casada con un mexicano. O también hay mujeres mexicanas casadas con hombres colombianos del mismo modo y al contrario. Mujer con mujer, hombre con hombre del mismo modo y al contrario. Como dijo por ahí en algún momento alguna reina. Mujer con mujer, hombre con hombre. Y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario. Pero bueno, amigos y hermanos, no fuimos. Recuerden, antes de eso, apoyarme con ese like. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vamos en todas mis redes. Alexa López Col. Así de sencillito. Sin más, hagámosle, no fuimos. Esto pinta muy bueno. Este es el canal de Dominic Colombia en YouTube para que vayan. Dominico. Ah, no, esperen. Dominic Colombia. Para que vayan y lo busquen en YouTube y en sus redes sociales y lo apoyen. Él es un... No estoy segura de dónde sea. Ahorita miraremos si dice. Pero sé que es un extranjero que inclusive aprendió español y que está enamorado de la cultura colombiana. Y que vive en Colombia. Y bueno, todo ese tema. Así que chévere. Bueno, hagámosle. Personas famosas colombianas. Un mechudito, pibis. La remana Higuita. Higuita, sí. Higuita es el portero de Colombia. Tengo un problema. Se hace el cangrejo. Bueno, tengo dos problemas. Sí, sí, sí. El escorpión. El escorpión. El escorpión. Me perdí. A Ricky Martin. Equipo, parceros, ¿cómo están? Ricky Martin. No mames, güey. No, no, no. Así es, no sé, Isaac. ¿Qué onda? Ya sé en dónde está él. Castillo de Chapultepec. Estuve ahí. ¿Ahorita ahí no? ¿O no? Ay, no sé. Ya tengo miedo. Mirá. O qué onda, güey. Así, así se dicen acá en México. Estamos en la ciudad de México y vamos a hacer unas entrevistas acá con los mexicanos a ver qué saben de Colombia. Y pues, nada, ¿qué les cuento más? Ay, qué chévere. Me gusta México hasta ahora y voy a recorrerlo y vamos a entrevistar a la gente porque de Colombia para el mundo, ya se sabe. ¿Qué saben los mexicanos de... De Colombia para el mundo, papá, como dice la canción. Colombia. ¿Qué sabe de Colombia? Que cultivan mucho café. Mmm, café. Pues no mucho. Es que es un país conocido mundialmente por el fútbol. Es un país con mucha diversidad, cultural en general y todo eso. James Rodríguez y las arepas. Creo que, pues, que en... Pues, que en... Pues... Yo sé que Colombia es parecido a México en la parte de la familia y de las tradiciones. En Colombia hay muy buenos artistas en cuanto a música. Pues sé que tienen mujeres muy bellas. No encuentro fallas en su lógica. Los hombres son muy guapos por allá también. Las películas colombianas, pues sí... Me llama mucho la atención Bogotá y todo eso. Quisiera conocerlas algún día. Sí. ¿Cuál es la capital de Colombia? Cali. Es Bogotá, ¿no? Cali, pachanguero. En Cali está la famosa Feria de la Salsa. Y por supuesto que también hay comida deliciosa, gente muy amable. Si de verdad tienen la posibilidad de ir a Cali, vayan a Cali que les va a encantar. Yo no he podido... No he podido ir a conocer Cali, pero sé que son gente muy bonita y que tienen muchas cosas lindas por ofrecer. Ya iré, ya iré, ya iré y llevaría a mi mexicano a la Feria de Salsa. Sí, señores. Bogotá. No sé, no quiero responder mal. Cali. ¿Sí? Cali. No puedo creerlo. Colombia. Me fue ahorita. Medellín. No me parece que este chico sea muy listo. Bogotá. No, espérense, porque esto ya lo tomé personal. O sea, háganme en el bendito favor. Yo nací en Santander. Mis dos padres son santandereanos, yo soy santandereana, pero yo crecí en Bogotá, la capital. Yo soy Rola. Mi acento es Rolo. Así nos dicen los de Bogotá, ¿no? Bogotana de pura cepa. Mi acento, mi cultura, crecí en mi linda Bogotá. ¿Y cómo es posible que siendo la capital la gente conozca más Cali y Medellín? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Personas famosas colombianas. Shakira, Juanes, James Rodríguez. Se llama Sebastián, creo. ¿Dialogos? Sí, sí, sí. Mi idea. Gabriel García Márquez, Maluma. Ricky Martin. Ricky Martin. Shakira, J Balvin, Maluma. J Balvin, ¿no? No sé si lo conozcas, juega Free Fire, pero se llama Mr. Steven. Hoy es noche de Free Fire. Al Valder, ¿cómo se llama? Al Pipi, la Valderrama. El pibe Valderrama. Aquí les dejo una foto para que, ay, por aquí, para que la vean, lo vean. Muy, es un arquero, muy famoso. Ay, ¿es arquero? La que ya estaba pensando si fue arquero o fue jugador. Bueno, pero se dedicaba al fútbol, muy famoso. Ah, no, el arquero, el arquero era Higuita. Ay, no sé. Pablo Jaramillo, este, youtuber. ¿Juanes? Juanes, sí. García Márquez. García Márquez. Calcao, cuadrao. No me chudito, la hermana Higuita. ¿La hermana? Higuita es el portero de Colombia. El hermano, el hermano del fútbol. Tengo un problema. Se hace el cangrejo. Bueno, tengo dos problemas. Sí, sí, el escorpión. El escorpión. No, no entiendo. Gastronomía. Ya se encontraron las llaves, como decimos en Colombia. Él se refiere a que Higuita tapó un gol con los pies. Él puso las manos en el piso así de frente y lo tapó con los pies. Esa jugada tiene un nombre específico. Ay, chilenita es la otra la que le mandan así. Ay, los del fútbol. Mi hermano lo sabría perfectamente. Pero eso fue así como todo el mundo se enloqueció en ese momento porque imagínense que él esté en tremendo partido así y se lanza así y lo tapa con los pies hacia atrás. El escorpión. Ay, no sé. Ay, qué horror. Perdónenme la vida. No sé cómo se llame esa jugada en el fútbol. Pero ya, él es famoso por eso. Y volviana. Empanada más que sepa. Empanadas. ¿Mandija paisa? Ah, este aguardiente. El aguardiente, sí. Hijo, se ha oído pero ahorita por los nervios no me acuerdo. Carne con papas. No, ya no le sirve muy bien al col... Espere, ¿por qué no voy a superar esa tan bonita la señora diciendo carne con papas? Ustedes dirán de que se ríe tan boba, Alexa. O sea, la señora dijo pues carne con papas. O sea, pues sí, eso todo el mundo comerá carne con papas. No hay piernas y yo digo que alguien en un país come carne con papas. Colombiano, comida colombiana. No, perdón, ahí sí, no. Arepas. Arepas. ¿Ustedes escuchado? No. ¿Qué es? Tamales, allá también se comen tamales. Ah, ya. Pero son diferentes. Son estas tortitas como de maíz. Arepas. A ver, esperen, hagamos una cosa. Vean una imagen del contraste de los tamales colombianos, versus los tamales mexicanos. Los tamales colombianos se parecen mucho a los tamales oaxaqueños, mexicanos, que son justo los que vienen en hoja de plátano. ¿Sí o no? Sí que sí lo dije bien. Arepas, sí, se toman ron. ¿Por qué? Yo soy re intensa, pero les tengo que aclarar esto. Porque los, lo que normalmente en México le llaman tamales, nosotros en Colombia le llamamos envueltos colombianos. Aprendan también de mi cultura, mijos, que creen. Que solo yo aprendiendo de la de ustedes, no señores, háganme en el bendito favor. Muchas gracias. Sí, ron es típico colombiano también. Bandeja paisa. ¿Qué? ¿Qué dijo? Ay, me perdí lo que dijo el muchacho. ¿Toma el ron? ¿Ron? Chupale al ron, claro que sí. Ron es típico colombiano también. Bandeja paisa. Bien, bandeja paisa. No he visto el tema de que si es venezolano o es colombiano. La arepa es colombiana, tienes que decirlo al campo. Esto se va a poner feo. Ah, bueno, la arepa, no sé, igual y... Sí, colombiana. Es colombiana. Ay, no sé si esté bien, pero... ¿Les llaman arepas? Sí. Palabras típicas, dichos típicos que dicen los colombianos. Parce. Parce. Así dice, parce, parce, como lo más... Marica. Marical. Como entre amigos, ¿no? Sí, muy cierto. Arechimba. No es are, sino es care, como de cara. Uy, es de care, de chimba. Es una palabra muñera. Y care chimba es cara de pipí. Aprendan también del lenguaje callejero, que aquí lo que hay es barrio. Care chimba. Care chimba. Eso de mamar gallo. Mamar gallo. Que se tratan entre ellos, entre como marica, oye, parce. Hijo de puta. Sí. Estoy divertiendo mucho con este video. Hijo de puta. Claro que es una súper palabra colombiana. Ustedes en México o en otros países dicen hijo de puta. Nosotros somos hueputa. Así, a lo corrido. Colombianos. Casi, casi tienen un acento muy así como el colombiano, allá, hermano. Cerote, ¿no? Hijo, no, sí, hijo de mi puta, algo así. Ah, bueno, pues. Eso dice como en todos los países. Parce, eso. Hágale, pues, como que dicen, hágale. Sí, hagámosle, a ver, hagámosle, pues, como siempre les estoy diciendo también, hagámosle, mijos, a lo que te truje, checha, no se me lo enseñaron ustedes, miren, pero significa como lo mismo. También está la que yo uso mucho, que es, a lo que vinimos, nos fuimos. Ay, ya ni me acuerdo ni de mis propios dichos. Hagámosle, hagámosle, yo digo mucho hagámosle, sí, 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 hagámosle, hagámosle, mijos, a lo que vinimos, vamos. Ay, es esa, hagámosle, a lo que vinimos, vamos, nos fuimos. Y en algunos lugares, como en Cali, he visto que hablan de vos, vea. Mira, ve, vos. Vos también, ajá. Vos, vos, más de Medellín, de Antioquia, de Medellín. Sí. Vos, pero no, sí, Cali también, sí, de hecho, Cali también. Marica, que es como el güey de nosotros. Amarico. El que fue parce, o algo así, que más parce, sí. Berraco. Berraco. Berraco, eso es muy santo de mi mano. Conorrea. Conorrea. Conorrea de chimba, algo así, ¿no? Algo de chimba, ¿no? Conorrea, chimba, hijo de guía. bueno, pero esperenles alguna aclaración, espérenme un momentito, porque el carechimba es lo que ya les dije, que no les voy a volver a repetir, pero cuando uno solo dice chimba, es algo muy bacano, algo muy chévere, muy a todo dar, o sea, algo positivo, 100%, ¿vieron? ¿Cómo hablan los colombianos? No, su acento es, sí se identifica luego luego aquí en México cuando son colombianas, pero en este momento no leí. No te entendí ni verganos inglés. ¡Coño! No te entendí ni verganos inglés. ¿Saben qué? A mí me pasaba mucho que yo no terminaba ni decir la primera frase y usted no es de aquí, usted es colombiano, o sea, si no, no me podía infiltrar mucho. Concha, concha, concha de madre. Más o menos. Hágale pues. Hágale pues. Parce. Carichimba. Ay, su merced. Su merced. Su merced. Su merced. Su merced. Su merced. Como le dicen a uno, su merced, y uno se queda como, no soy tan importante. Oh. El su merced me acuerda como del mande de ustedes, los mexicanos. Es una palabra muy formal, muy humilde, muy sencilla, muy respetuosa. Cuando se dice mande, así nosotros decimos como su merced, su merced, y viene de la palabra su merced. Es una palabra respetuosa, hacia él. A mí me encanta, la usamos mucho en Bogotá. Las mujeres colombianas, ¿qué tal? Es lo mejor. Lo mejor. Hay que mucha colombiana. Sí. Pero aquí está lo mejor, es la mujer, la mujer más bonita del mundo. La colombiana. Gracias. Las colombianas en específico, pues no sé, o sea, se me hacen mujeres atractivas. Ah, muy bonitas, lindas. Sí. Guapas. ¿Quieres conocer? ¿Eh? ¿Quieres conocer? Sí, claro. Sí. Sí, claro. Bueno, Vale, vale, gracias. Vale, vale, gracias. De hecho, creo que no conozco hombres, pero en cuanto a las mujeres, sé que son muy bonitas, la verdad. Sí, los hombres no. No, es que... O sea... Estás bien pendejo. Bien pendejo. No, pues muy guapa. ¿Sí? Sí. O sea, te gustaría conocer una colombiana. Claro, desde luego. ¿Desde qué? Desde luego. Son hermosas, son hermosas. Sí, God. O sea, es como que ya viene ahí en el acta de nacimiento que tienen que ser bonitas. No, es verdad. Sí, en todos lados donde vayas. Representa muy bien lo que es Latinoamérica y todo eso. Bueno, me gustó este comentario que ellos hicieron y no es por yo ser ahí toda mamona y decir, ay, no, 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 no. Sino que es también una presión muy difícil a nivel social. No todas las colombianas son bonitas y no todas las colombianas colo... No todas las colombianas somos volutuosas y majestuosas. Hay mujeres normalitas y no todas nos operamos así brutalmente y no todas están buenísimas y no todas son divinas, hermosas. No, también hay de todito, también hay de todito. Hay mucha diversidad en los colores, los sabores y la belleza. ¿Para qué te digo que no se isle? Ellas son muy amables aquí en México. Las veces que han venido, sí, son muy amables. Ah, tropedo, no sé, pues tienen lo suyo, como todo en cualquier país. Pero sí, el acento es algo que les caracteriza. Sí, sí, sí. Ay, divinos, guapísimos, hermosos. Están muy guapos. Sí, sí, son muy guapos. Sí, la mayoría de ellas son muy guapos. O sea, quieres ir a Colombia a conocer un... Un colombiano, sí, sin que mi novio se enoje, pero sí. No entendí. Pues si son latinoamericanos seguramente habrá muchos guapos. Están muy guapas, tienen un cuerpo muy estructurado, muy estilizado. Lo que le pronuncian simplemente son las caderas, la forma en la que bailan tanto salsa como demás, los cubanos y toda esa región. Sí. Me parecen muy atractivas. En Cali bailan salsa, todas como que... Parecen como que todas fueran expertas profesionales del baile. ¿Yo parezco colombiano? No. ¿No? ¿Por qué no? Se quedaron como con un minuto a decirle, un segundito. ¿De dónde parezco yo? Yo soy venezolano. Alemano, australiano, o de australiano. No sé si lo notaste, pero yo no hablo ruso. Pipi la balderrama. Ay, estuvo muy bueno. Les quedo debiendo la parte en la que el muchacho diga de dónde es. Perdónenme, incluso que yo lo sigo y todo en Instagram, pero la verdad no sé. Es que hay otro también que has contenido en Colombia y no es colombiano, es decir, es extranjero. Bueno, yo tengo que decirles algo y es que esta cuestión del acento y del estereotipo de las mujeres colombianas es una carga que he tenido en mis hombros desde que tengo uso de razón. La verdad es que sí, se crece en una sociedad muy dura, en una sociedad en la que depende mucho el físico. Yo recuerdo que a uno, inclusive a nivel cultural, la mamá de uno, la familia, una de todos, obviamente sin querer dañarla ni nada, pero es que la cultura es como de que arreglarte así sea hasta para ir a la tienda a la esquina, entonces uno siempre está muy arregladito, muy peinadito, muy brillito, así muy easy. Y aparte de eso, en verse delgado, en estar bien y como que la gente allá no tiene filtros si no estás como debes estar, como que te lo dicen en tu cara, como que en vez de decirte hola cómo estás, te dicen pero estás gordita, pero te tomas la sopa con juicio. Entonces hay una carga muy dura, yo la viví siendo niña, adolescente y siento que sí es un poco negativo porque es mucha la presión y después cuando ya uno sale del país, pues es todavía peor porque claro, se imaginan que todas las colombinas son voluptuosas así que primero que el acento es la de hola mi amor, ¿cómo estás papacito? las que hablan paisa y pues no, en realidad eso es solamente una zona, una zona y un acento de esa zona y no todas somos voluptuosas divinas operadas perfectas tampoco y no todas lo queremos ser o sea, eso varía y depende también de la mujer, de lo que la mujer quiera pues eso depende de cada una pero pues también hay mujeres que no son tan agraciadas y eso pasa en todos los países hay mujeres muy lindas y otras no tanto en todos los países sucede de la misma manera me gustó mucho este video me voy a copiar y en algún momento de mi vida cuando vaya a México lo voy a hacer porque por supuesto que me interesa saber qué opinan los mexicanos y qué tanto saben de Colombia me he quedado un poco desilusionada porque algunos eran como no, no sé nada que comen no, no sé nada pero otros le acertaron a muchas cosas así que eso también me genera alegría y emoción de que estemos tan conectados en estas relaciones mexicolombianas la verdad es que la gente mexicana es muy amable y han recibido muy bien a los mexicanos que viven en México a los colombianos que viven en México y sobre todo a las mujeres las han acogido muy bien albur mexicano obviamente en Colombia a lo que ustedes le llaman albur le diríamos el doble sentido por eso decían ahí lo del mamar gallo mamar gallo significa tomar del pelo pero también significa imagínense que puede ser el gallo y que pueden ustedes mamar mis queridos me ha encantado este video me ha divertido un montón les he podido también compartir algunas de las cositas de mi hermosa Colombia Colombia ay Dios mío no coordino ni la canción Colombia tierra querida signo de paz sin duda alguna también Shakira es ese icono mundial del cual me siento representada porque es una artista muy completa en cuanto a la comida miles de platos pero sí obviamente también la bandeja para esas de los más conocidos y bueno hay muchísimos un ajiaquito un sancocho santandereano un mondongo no hay muchos en fin aquí me quedaría mucho tiempo mis queridos espero que hayan disfrutado de este video conmigo recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like suscríbanse al canal activen la campanita nos vemos en todas mis redes sociales Alexa López con mi frase favorita ha llegado en el mejor momento mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chao pues hagámosle hagámosle nos fuimos un připraven Lord con el imprimo un imprimo otro un ástico reprimo ahí un ahí up